¿Qué pasa, linda? Pareces molesta. No parezco. Estoy molesta. Porque me enteré de algo que me ha puesto muy furiosa, Juana. Eh, ¿de qué cosa? De que robaste. Mentiste. Y te burlaste de todos nosotros. No sé de qué me estás hablando. No te hagas la sonza conmigo. Vi muchos productos que me faltaban en la bodeguita. Había empuestecitos ahí, en la casa del profesor Chavi. El estafador, el engañamadres. Y luego, yo lo acuso de ladrón. Pero después me vengo a enterar de que mi prima, mi propia sangre, me ha estado robando. ¿Él te dijo eso? No te hagas la sonza conmigo, que no respondo. Me pediste dinero que necesitabas para ir al dentista. Y te dimos lo poco que teníamos. Y luego me vengo a enterar que también se lo entregaste al profesor Chavi. Es que me daba pena. El pobre se moría de hambre. ¿Y por eso nos tenías que mentir? Pero es que si te pedía a ti, no me ibas a dar. Además, ustedes lo odian. No es cierto. Nosotros no lo odiamos. Se portó muy mal con Charito, sí. Pero no lo odiamos. Incluso Pepe. ¿Ah? Confía en él. Le cuenta sus cositas. Ay, no quiero ni imaginar lo que Pepe va a sentir cuando se entere que tú te vuelves loca por ese Chavi estafador. Ay, dale con eso. Yo solo quería ayudar. ¡No mientas! ¡Te gusta! ¿No es cierto? No, no, no. Él me lo contó todo. ¿Todo? Todo. Me dijo de cómo lo persigues para darle besitos. De cómo lo acosas. De cómo te pones en bandeja. ¿Eso te dijo? Esto es pas... Y tú jugando con los sentimientos de Pepe, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo lastimas? ¿Por qué no le dices que te gusta a Chavi y punto? Se acabó. Pero no me gusta. ¡Basta! ¡Ya me estás haciendo perder la paciencia! ¡Es gay! ¿Qué? ¡Qué churrísimo español! ¡Es gay! Ya está. Ya lo dije. Lo último que me faltaba. Que ahora me quieras agarrar de opa. Te estoy diciendo la verdad. Él mismo me lo confesó. Ay, mira, mamita, Chavi tiene más jale con las mujeres. Todas las de las nuevas lomas, solteras, casadas, viudas, divorciadas. Todas suspiran con el profesor, el engañamadres, el estafador, el profesor Chavi. Ay, es que es panchurro. Pero es gay. Es gay. Mira, ya no voy a perder el tiempo discutiendo contigo. Pero te voy a decir una cosita. Si tú no hablas con Pepe y le cuentas todo lo que sientes por Chavi, todo lo que nos has mentido y todo lo que te has aprovechado de nosotros, se lo cuento yo. Y tú tampoco te acordaste de mí. ¡Adelante! Señora Francesca, justo iba a dejar mi habitación para ponerme a hacer mis quehaceres. Usted dígame lo que quiera y lo hago en el acto. No te preocupes. Solo vine a decirte que tienes el día libre. No, no es necesario. Por supuesto que lo es. Es lo mínimo que te mereces. Pero no sabría qué hacer. No tengo a dónde ir. Recibilo, por favor. No, señora, no, por favor. ¿Me vas a dejar con la mano estirada? No, claro que no. Van a dar una vuelta. Cómprate algo. ¿Pero qué van a almorzar? No te preocupes por nosotros. Ya nos arreglaremos. Le prometo que voy a regresar antes que anochezca. Tienes 15 minutos para dejar la mansión. En el acto. Muchas gracias. Este sobre está bien golosito. El salón ya está listo. ¿Puedo ayudar con algo más? Repón los licores, hijo, por favor. ¿Qué es? De vida. De Francesca. ¿Aló, mi amor? Estamos hablando por teléfono. No tienes que fingir. Sabes que no lo hago. Bueno, hablé con Claudio y le di el día libre. ¿De verdad es necesario que hagamos todo esto? Es necesario. Está bien, dejamos todo listo aquí y vamos para allá. Estoy bien. Estoy bien. Te espero. Chao, mi amor. Chao. ¿Por qué me río como una tonta? Me encanta ver así. ¿Así cómo? Enamorado. ¿Gay? ¿Quién le va a creer? Y esta Juana también se pasa. Y yo dándole mi platita que quería comprarme en mis hoyitos de barro preocupada por su dolor de muelas como una tonta. Soy una tonta. ¿Qué pasa, tortolita? Hace rato que te veo renegando. Murmuras con el seño fruncido. Es que la Juana, pues, me hace renegar ahí. ¿Qué te ha hecho la Juana? Se acabó mi champú. Pero ese no es ningún problema. Tenemos un montón de champú. Agarra uno. Pero eso sí, no lo pases por la máquina que está fallando. Esa máquina no está fallando. ¿Cómo lo sabes? Ay, ya. Yo me entiendo. ¿Sabes qué? Voy a dar una vuelta para sacudirme este malestar. Ya regreso. ¡Caramba! Peleándose entre las primitas. Como si fueran guaguitas. No me cierres la puerta. ¿Por qué volviste? ¿Qué hice ahora? ¿Eres gay? En este momento me gustaría hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!